B**** I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems I solve But my run through the money, the press ideas be callin', left all my blessings, I feel like I'm fallin', The dirty line is back, tell me I'm garbage, I'm comin' do somethin', that's why I ain't callin'. Murillo Empieza de siempre Sor. El que mata a niños prepotentes Bájalo un poco para que mi voz aumente para que me de la brisilla y el relente en la frente En la cara y en los dientes, así parezco más un niño sonriente Se me marca la sonrisa sutilmente, si te hace daño no vales lo suficiente Pero no me ganas tete y a los rapes repelentes No llegas a lo suficiente, la venganza se sirve fría en un plato caliente Yo la cuchara no, yo era tu mamá bro, yo era tu ranga no, follaba niño bro Yo me metía mucho más esquizo, tendramos tu cráneo por el piso Mi cráneo por el piso, hasta que el suelo se quede tono rojizo Eso parece un pasadizo, no una pasarela donde cantan pajarillos Me cantan los grillos, por la noche cuando salgo y alumbran los farolillos Sacándome brillo, puliendo la cera con el martillo Es verdad colega, y si no va la puta linterna, que nos alumbran los cigarrillos Iba directo por los pasadizos, pero el pergamino estaba dentro de un cobertito Te equivocaste de ruta, no sé lo que escuchas, eres una bitch puta, disfruta de mí Yo te como la disfrutas, solo tienes que elegir mi ruta Elegir mi ruta, lamentablemente el que copia el no cree la chupa Pero él no la chupa, él hace lo suyo, lo suyo no lo hace nunca Un colega, un hijo de puta, su madre una santa, ¿por qué no? Se la saben los que escuchan mis trifulcas, los que se han vendido conmigo en todas las disputas Yo no como una berra paz, es como una farsa, la intentan tapar Yo no confio a nadie porque sé de lo que valgo y soy de lo que intento ser capaz Y se me hace el corte, lo pillo en el monte Yo te cazo hermano como un puto moltre Tú mirando a la colina del monte, que en lo alto de Hollywood ha puesto mi nombre Me dice el papa, vamos, yo le digo vamos No preguntamos el nombre de donde entramos No resultamos en los tipos más chistosos ni más aparentes de donde estamos No estamos registrados como una puerta Cuidado hermano, se detaza que está abierta Te va a dar con un bate o a mano abierta La que prefiera, las dos opciones muertas Las dos opciones las he matado He cerrado la llave y he tirado la llave al río En el río o en el Atlántico alado Cuidado si te dejan tus colegas de lado Cuidado niño retrasado Que veo que me miran mientras te tiembla la mano Si tu nombre te juega por otro lado Porque Gio, no te pareces en nada Pablo No me has conocido a estas alturas No me preguntas sino dudas No me tiemblan las manos ni por puntos del ranking Ni por puntos de sutura Yo pregunto con quién voy Y con mis boys nadie duda No hay escariotes ni Judas Solo yo y mis Budas No hay traidores ni Judas Aquí la mano obrera dicta la sepultura Pone puntos de sutura Hace estructuras de edificios duras De esas que no se caen y con el tiempo perduran Ni con terremotos, ni con zonas Ni con montañas creadas por choques de Buda Tocando las palmas que a veces ni te saludan No me saludan, no me ceden Japán no está pa'l jardín del Éden Es verdad, demasiadas esculturas, maletas, arquitectos con Mercedes Y si en 2008 todo huele La mamá llora, a la mamá duele Y la presión le va de al padre que trabaja 15 horas y no puede Última Trabaja 15 horas y no puede Tiene manchadas de sangre y de saliva las paredes Se sube y con el tiempo se mueve Como el dinero, a veces sí y otras no lo tienes Se vacían monedas y billetes Se me ponen esposas y grilletes No esperes que el frío te apriete Y si tienes frío, ven aquí, que te calientes ¡Cierto! Ni con batallas buenas gritáis ¡A hacer un ruido! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva tenu! ¡Una paretilla!